La negra tiene tumbao y no camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao, anda derechito, no camina de lao Diosa de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartirlo Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me destira frau Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si no estás siento desesperación Sin ti me muero, siempre amarte será mi ocasión Tiene tumbao, anda derechito, no camina de lao Diosa de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao